y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal hoy traigo un vídeo de información y deciros que actualmente voy a empezar a ser creador de contenido de team electric como vemos por aquí en la parte de atrás se encuentra su logo y como es por aquí su overlay que ya lo tengo por aquí también tengo su logo su fondo de pantalla y todas esas cosas como estamos viendo aquí en el vídeo deciros que empezaré a subir vídeos de ellos jugadas supongo también próximos fichajes que se van a venir al team todo tipo de cosas directos también que se vendrán con suscriptores y nada deciros que en la descripción de este vídeo estará su instagram y su twitter supongo bueno su twitter sí pero su instagram no sé si tienen instagram pero supongo que sí ya estaré informando y os traeré los dejaré la descripción también y si quieren ayudarnos chavales con este nuevo proyecto de estos chicos se agradece un pedazo de like y que vayan a la descripción y vayan a seguirlo a sus redes sociales que estarán en la descripción lo dejaré en comentarios fijado también y nada que puedo decir que espero que todo salga bien y actualmente pues ya seré el creador de contenido de team electric que se vendrán buenas cositas como os digo y qué más digo chavales pues que apoyes a tope este próximo contenido que se va a venir de jugadas de vídeo clics y partidas con los chavales también seguro que tendré jugadas seguro que jugaré con ellos alguna partidita de arena supongo que la verdad es que estaría súper guay y directos también que se vendrán de de su team así que actualmente soy creador de contenido de team electric así que chavales espero que este vídeo ha servido ayudita si es así dejar un pedazo de like que ahí lo vea yo tope de grande y nos vemos en un próximo vídeo adiós